No, la otra La una, no, la otra Estamos muy mal Bueno mis amigos, nosotros continuamos Haciendo muxil, haciendo nervio Haciendo fiesta La gente está esperando el campo que me pido Escoliáis Un tiempo que me pido ¿Dónde están los tiempos? 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 Y cuando pasan conmigo, la riqueza no me salvió ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Estamos juntos! ¡Viva, gente! ¡Voy en los santos! ¡Dónde estamos más a ver! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Viva, Kaki! ¡Viva, Kaki! ¡Eso! ¡Viva, Kaki! ¡Viva! ¡Viva, Kaki! 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 ¡Cuidado por el momento! ¡Vamos a la motivación! ¡Vamos por favor! ¡Quieres viejo! ¡Huyo! 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 ¡Huy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!